Soy mexicano, esa es mi bandera Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Guatemala en partido amistoso Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Guatemala Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual crees que sea el marcador entre México y Guatemala Amigos comenten aquí abajo en la caja de los comentarios cual creen que sea el marcador cuando se dispute este gran partido Si comentas y le atinas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que si hasta el final de este video les diremos como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les sugiero suscribirse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tu no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas y también que te quedes hasta el final de este video Y bueno cracks, la selección mexicana de fútbol inicia formalmente su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 El día de hoy miércoles 27 de abril cuando se enfrenten a Guatemala a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México Cracks, cabe destacar que para este partido el Tata Martino convocó y también podrá observar a futbolistas de la Liga MX bastante jóvenes Así como las futuras promesas, las promesas europeas tal es el caso de Marcelo Flores y de Jonathan Gómez Cracks, si no cuentan con televisión abierta no se preocupen Pueden buscarlo en la página de Azteca Deportes en la sección de televisión en vivo En el encuentro entre México y Guatemala Y ahí le dan click y ahí lo podrán disfrutar de este partido totalmente en vivo Y bueno cracks, ¿cuál es el horario y cómo ver el partido entre México y Guatemala? El partido entre México y Guatemala se jugará este miércoles 27 de abril en punto de las 7.30 pm Tiempo del centro de México Y podrá seguirlo por la señal en vivo de TV Azteca y de tu DN Amigos hemos llegado al final de este video Espero que esta información les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video